Durante tres días el Ministerio de Cultura y Juventud llevó a cabo su programa Rai Cultural en los cantones de la región Brunca con actividades de música, danza, artes visuales, cine y otras. Dichosamente con la participación de la comunidad al 100%, en esto se ha involucrado el sistema educativo, la iglesia, las asociaciones de desarrollo y nos parece sumamente importante porque entre todos construimos cultura, entre todos promovemos el arte. ¿Por qué esta región? Porque es una de las regiones que históricamente menos hemos visitado como Ministerio de Cultura y Juventud y no podemos estar lejos de una región maravillosa que produce mucho arte. El programa Rai Cultural busca impulsar la participación de la población de zonas rurales en actividades culturales, deportivas y recreativas como mecanismo para la prevención de la violencia y el sano aprovechamiento del tiempo libre. Hemos decidido trabajar muchísimo en zona rural, en zona indígena y en zonas costeras. Las regiones menos visitadas en donde tal vez hemos generado un impacto menor de lo que se ha provocado en regiones más céntricas o en cantones. Creemos que esta es una gran oportunidad para vincularnos a los gobiernos locales, al sistema educativo y de ahí motivar un poco el arte y la cultura regional también. En esta ocasión para el primer Rai Cultural hubo actividades el 25, 26 y 27 de octubre de 2024 en los cantones de Puerto Jiménez, Golfito, Corredores Sosa, Cotobrus, Buenos Aires y Pérez Celedón. Mediante el Rai Cultural el Gobierno de la República a través del Ministerio de Cultura y Juventud lleva a las comunidades diversas propuestas de música, danza, artes visuales, lecto, escritura, cine, entre otras manifestaciones culturales, para el esparcimiento de la población, así como esfuerzos deportivos ligados a la cultura. Este programa busca promover e incentivar la producción y difusión cultural y artísticas en sus diversas manifestaciones a nivel regional y comunal, con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general. Además, rescatar, conservar, proteger y divulgar el patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud sin distingo de género en todos los ámbitos de la vida nacional.